Música 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 El aplauso por favor para el Instituto Nacional 14 de Julio y quiero agradecer de manera muy especial a Manrique Granados él es también tutor de la banda El Salvador levanta la mano Manrique para que te conozcan fuertes los aplausos por favor con una delegación de estudiantes acá bastante bonita 32 estudiantes, que bueno no se puede no se puede meter allá Música 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 y ahí sus iniciales fuertes para el instituto nacional 14 de julio de 1875 quienes continúan con esta excelente participación y si llegamos al saludo especial al director lindos juanis majano personal docente administrativo nos hace recordar esa caricatura que todo el mundo nos ha hecho sacar la sonrisa y 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